Lo que empieza a suceder, y más allá de algún abrazo pasajero que tuvieron, ¿cuándo se empieza a quebrar la confianza? Vamos a tomar un tema de 2023 a partir de una noticia, que es que Enzo Pérez regresa a Estudiantes de La Plata, club en el cual es muy querido y que él también quiere, porque ahí fue campeón de América en 2009. Mientras estaba esperando que le surja algo del exterior, el representante estaba tratando de trabajar para que Enzo pudiera ir al Inter Miami con Messi, bueno, finalmente no se concretó, también se habló de la posibilidad del Ality Had para irse con Marcelo Gallardo, pero finalmente se queda en el país y va a jugar en Estudiantes de La Plata, que casualmente va a ser rival de River en la final de la Supercopa Argentina. River ganador de la Liga, estudiante de la Copa Argentina, así que ese enfrentamiento se va a dar en marzo. Pero lo que vamos a contar acá es toda la verdad del conflicto que Enzo Pérez tuvo con Martín de Michielis y que termina provocando su salida de River. Enzo Pérez y más con esta confirmación y esta información acerca de su llegada a Estudiantes, no hacen más que confirmar justamente y reafirmar que la salida de Enzo Pérez de River, donde en un principio él pensaba seguir un año más, se termina dando por el conflicto con De Michielis. Un conflicto que empezó ya a principios de 2023, cuando Enzo en su rol de capitán le pide a De Michielis que en caso de tener que intervenir, interferir por el tema del arreglo con los premios, que lo hiciera, y De Michielis le dice, no, 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 yo en eso no me meto, es una cuestión que ustedes tienen que arreglar con los dirigentes. Claro, Enzo Pérez acostumbrado a que Gallardo por ahí lo hacía, pero bueno, Gallardo tenía otra espalda, lógicamente, y De Michielis recién había llegado a ser técnico de River. Pero bueno, al margen de esa cuestión que empezó a hacer que se miraran con desconfianza, después lo que empieza a suceder es que, y más allá de algún abrazo pasajero que tuvieron, porque recuerdo el partido con Sporting Cristal por la Copa Libertadores, que River lo termina ganando 4 a 2, y en el tercer gol o en el último gol, Enzo Pérez se termina abrazando a De Michielis, allá por abril, bueno, hasta ahí estaba todo bien. Ahora, ¿cuándo se empieza a quebrar la confianza? Algunos dirán, en el off, el famoso off con los periodistas, no, 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 esto empieza antes. Marcamos este hecho, que digo, bueno, era algo que quedó ahí en el tintero, pero Enzo Pérez, allá por fines de mayo, principio de junio, está fuera del equipo por lesión, primero había sido, también estaba suspendido, y no podía jugar con Fluminense por la Copa Libertadores, y en el medio se lesiona, problemas las rodillas, está tres semanas, entre tres semanas y un mes afuera. En ese interín, De Michielis ve que el equipo funciona bárbaro, venía River jugando con el tema de los cinco volantes, que es una situación que se da también, que De Michielis cambia porque los jugadores se sentían más cómodos, por las características, y porque Enzo Pérez también se sentía de algún modo cómodo de esa manera, teniendo volantes cercanos y no quedando tan expuestos. Se da que juega con un cinco solo, que por lo momento es Aliendro, se banca a la mitad, que Aliendro de la Cruz hace un buen tándem, ve un equipo más rápido, entonces empieza a pensar un equipo sin Enzo Pérez. Enzo Pérez, alertado de esto, le pone un freno a su renovación. Ya Enzo había visto algo que cuando llega a Craneviter, que Craneviter llega rápidamente a River, digo, y bien asume De Michielis el primer refuerzo, cuando Craneviter a los seis meses quedaba libre, y la dirigencia igual va y lo trae de México, después se lesionó en el primer amistoso, pero ya la intención era poner a Craneviter en ese lugar, ver si Enzo jugaba más adelantado, algo que lo exponía, indudablemente, y ver si empezaba a darse esa, esa era la idea, digo, desde Michielis, empezar a darse esa transición que había pasado con Poncio, y justamente Enzo Pérez, con Gallardo, donde Poncio empieza a ser suplente, Enzo titular, lo retrocede en la cancha Gallardo para jugar como cinco, y Poncio después aparecía en partidos puntuales, pero se da la situación que Poncio no es Enzo Pérez en su característica, o sea, Enzo por ahí no se iba a bancar ser suplente, tienen otra forma de liderazgo, y de última, eso lo tenían que hablar, charlar, y a Enzo Pérez, evidentemente le jodió y le dolió, con justa razón esto de que no se hablara este plan que tenía de Michielis, entonces, alertado de esta situación, frena la renovación, River sale campeón, él dando la vuelta olímpica con su hija, casi no habló, y ya estaba en el tapete, ya se había hecho público que él ya estaba pensando en por ahí ponerle punto final a su estadía en River a fin de 2023, y él dice, ya cumplí todos los sueños que tenía para cumplir con esta camiseta, bueno, obviamente empieza a sentir un desgaste, obviamente ve que hay situaciones también de juego, más allá de que él tiene un talento y tiene la cancha en la cabeza y juega realmente con la experiencia, con la inteligencia también, pero ve que algunas situaciones desde lo físico ya se empiezan a complicar, pero bueno, él estaba todavía para querer continuar, y esto se expone a fin de año. Va pasando el tiempo, bueno, al mes siguiente se produce este off de Michielis, como todos sabemos, bueno, más allá de hablar de fútbol, también lanza una cantidad de críticas a los jugadores, incluido Enzo Pérez, pero no fue solo el problema del off, porque esto se ventiló también por otros lados, por parte del técnico, digo, los jugadores sabían que los periodistas entraron, si, a ver, abrieron la puerta de los de seguridad del periodo de 6, o sea, eso ya lo sabían y iban a empezar a averiguar, a ver qué, pero el tema es que lo que de Michielis empezaba a decir por todos lados se propagaba por todo el universo rivalplatense, entonces los jugadores se enteran, pim, viene el partido con Vélez, e incluso me cuentan que después de ese partido con Vélez, donde de Michielis ve una actitud de los jugadores muy pasiva, hay una intención de de Michielis de sacarlo Enzo Pérez del equipo, que lo terminan frenando, termina intercediendo Pinola, Lux, ellos quedan en el medio, sobre todo Pinola, con la relación que tenía, por supuesto con sus compañeros y a partir de ese momento no hay más diálogo y hasta poco saludo que a mí me cuentan que al culminar el año ya directamente ni se saludaban. En el Interim viene el partido con Boca donde Enzo Pérez y los referentes le hacen saber a de Michielis a través de Pinola, Simón de 4 no y casco titular pero casco de 3, por eso aparece Herrera de 4. Fue el partido de los jugadores, el partido donde Enzo Pérez lideró, donde jugó bárbaro, donde dijo bueno, acá está el capitán, se puso el equipo al hombro, fue una de las figuras de aquel partido en la bombonera y River lo saca adelante y lo gana, se retiran triunfal los generales o bueno, en este caso Enzo Pérez de los clásicos con Boca, River también le había ganado en el Monumental y ahí se da como un abrazo medio, bueno, quedan ahí desde River, bueno, oh, miren el abrazo que se dieron, sí, fue un abrazo medio forzado de la alegría del momento pero bueno, se terminan dando un abrazo. Ahora, después de ese partido todo siguió igual y hasta siguió empeorando la situación a tal punto que llega que Enzo Pérez ya da indicios en el partido con Huracán, el último que River juega en el Monumental en noviembre, hace entrar a su familia, foto con sus hijos, con su sobrina, los compañeros medio que lo despiden por redes sociales y bueno, llega el último partido, el trofeo de campeones donde, bueno, otra vez en el partido de los jugadores sacar adelante y River lo gana, termina con un título y Enzo Pérez se va de la mejor manera con 10 títulos en River, entre ellos por supuesto la Copa Libertadores en Madrid en 2018, el hecho de haber atajado en aquel partido contra el independiente Santa Fe de Bogotá con los casos de COVID, bueno, y todo ese idilio que se genera con la gente porque Enzo Pérez es el jugador hincha, es el hincha que cumplió el sueño de todos los que van a la tribuna y en el final cuando va a la conferencia Enzo Pérez no acepta preguntas entre lágrimas y emocionado, da sus últimas palabras como jugador de River y donde dice no es momento de hablar sé que tiene muchas dudas pero este no es el momento o sea Enzo Pérez pone River por encima de todo porque si Enzo Pérez hablaba podía estallar todo y complicarle el tema a Martín de Michelis incluso hay hasta también un saludo frío con la dirigencia en la entrega con los dirigentes en la premiación en Santiago del Estero y ahí bueno la lectura que algunos hacen es bueno el respaldo masivo que hubo de la dirigencia sea de Michelis es el proyecto de Michelis que Enzo lo pudo haber leído bueno ya está se terminó tu ciclo en River pero bueno eso lo sabrá Enzo Pérez y lo tendrá que decir Enzo Pérez si realmente fue así y por eso esa frialdad en el saludo con los dirigentes pero lo cierto es que Enzo Pérez no se hablaban ni siquiera se saludaban y esto quedó expuesto cuando salió él que saludó a todos los hinchas se besó el escudo y fue saludando uno por uno a todos los integrantes del cuerpo técnico a los suplentes y ahí quedó incluso no se acerca a saludar a Piñola porque si no iba a quedar aún más expuesto de Michelis o lo iba a tener que saludar después con Piñola sí se da un gran abrazo en el momento de la premiación pero con de Michelis nada la relación ya estaba rota si te gustó este video dale like y suscríbete que se vienen nuevas historias chau 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 chau